hola gente de youtube bueno hoy les traigo un nuevo vídeo de esta madre y pues bueno ahora estamos en esta madre ahora estamos en pc wey vamos ahora sí ahora sí sin problemas a la verga youtuber usa yt qué pedo a ver y este aprovecha ya está contado del youtube puedes informar soy un rango muy mamón wey qué pedo a ver vuelve al lobby respaldo scores estadísticas no sales en el top actuales de aquí soy nuevo en esto la neta que vería partida aleatoria a ver no mira puedo que elijo no no pues no entiendo wey soy nuevo en esta mamadra en esta mamadra en esta mamada o sea wey no mames qué pedo a ver wey ya empiezas porque es que es en serio wey no mames hola gente ok no las ventajas pero bueno ya ya esto es otra mamada para poder empezar para poder empezar la partida todavía no el ahí está ya va a empezar como se le hacía wey a verga era shift aquí sí dan buenas mamaduras no como en pocket me van a venir matando wey fuck a este wey ya no tengo flechas verga ya ni me acordaba aquí aquí tienes que hacerle así wey verga ah shit que wey no mames yo no yo no ves este mapa wey qué pedo oh shit ¿Pero quién me dispare? Es ese güey, ¿no? Güey No mames, güey, qué pedo, güey Me van a violar No mames, güey No alcanzo Si no hablo es porque estoy concentrado, la verga Verga, ahí viene este güey Verga Era obvio que iba a valer verga, pero bueno Vamos a ir a otra partida, la verga Bueno, pues ya va a empezar esta mamada Es que es en serio, güey, no mames Güey, güey No mames, güey Ese güey Tenía una enderpearl Verga Ese güey ya se lo violaron Yo me voy a ir pa'ca Siento que me van a venir tirando, güey Y no me equivoco, ¿verdad? Es que se están violando esos güeyes Oh, shit, ya vale, verga ¿Qué pedo este güey? Verga Ya va a empezar esta mamada Pues sí, güey, no mames A la vertebra ¿Qué pedo este güey? ¿Qué pedo ese güey? Uy, güey, no mames La última y nos vamos A la vertebra Ya después voy a grabar en Pocket Edition Ahí son más amigables Bueno, en Pocket Edition no Sino en Windows 10 Edition Ahí son más amigables, güey No mames No veo ninguna mierda Me van a venir violando, güey Tengo el presentimiento De que me van a violar Ah, lo sabía Ay, güey, no mames Bueno, gente, pues No es mi culpa ser tan noob No, nunca había jugado en PC Es la primera vez Y ni tengo una pinche flecha clavada Ay, güey Bueno Nunca había grabado en PC, güey No mames Ahorita voy a grabar en Windows 10 Edition Porque ahí son más amigables Y pues, bueno Ya saben Si me regalas un like Lo compartas Como quieras Bueno, no importa Nos vemos en un próximo video Adiós Ahorita voy a grabar en Windows 10 Edition Ahorita voy a grabar en Windows 10 Edition